Música 23 de marzo previo a el 24 de nuestro feriado nacional por la verdad, por la memoria, por la justicia una fecha que nos atraviesa a todos los argentinos y argentinas y que es feriado nacional justo por esto, porque amerita parar para hacer memoria, para hablar de lo que pasó con respecto a la última dictadura militar y para seguir bregando por las personas desaparecidas que aún siguen sin encontrar su destino, su verdadera identidad hay un trabajo denodado desde hace muchísimos años por las abuelas de Plaza de Mayo que es un trabajo incomparable, sin duda sistematizado acompañado por gente especializada, por profesionales que hacen el acompañamiento de las familias y de aquellas personas que sientan la necesidad de descubrir y dar con su verdadera identidad que fueron hijos apropiados que buscan dar con el paradero de padres y madres desaparecidos por la dictadura del 76 y uno de ellos tiene que ver con la entrevista que vamos a abordar ahora es Marcos Solsona Sintara que es hermano de la nieta 129 en la cronología que lleva a abuelas de Plaza de Mayo que descubrió que tenía una hermana hace dos años nomás, en 2019 y ahí empezaron el proceso de acercamiento con su hermana con quien, bueno, suponemos y ya le vamos a preguntar que ya tienen una relación un poco más fluida Marcos tiene 43 años es hijo de Norma Sintara y Carlos Solsona y ya está en diálogo con nosotros desde Córdoba Marcos, buen día Paula te saluda, ¿qué tal? Hola, hola, buen día, ¿qué tal? ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos siempre en la víspera del 24 de marzo es necesario escuchar a los lamentablemente protagonistas involucrados directo e indirectamente de esta historia como el caso de ustedes, de tu familia vos también fuiste de alguna manera víctima del terrorismo de Estado, Marcos queremos escuchar tu historia Sí soy yo como tantos otros nada más que bueno esta dictadura cívico, militar, esclesiástica afectó a mucha gente de muy diversas formas a algunos desapareció a otros les impidió conocer su verdadera identidad y bueno, casos como el nuestro, como la historia de mi familia bueno, hemos sufrido alguna pérdida y bueno, la sociedad toda pagó económicamente el precio de haber tenido una dictadura de este tipo o sea, todos los índices todo nuestro país cambió radicalmente o sea, lo que hizo esta dictadura fue venir e imponer un modelo político y económico que lo sabíamos arrastrando hasta el día de hoy ¿Qué significa para vos, Marcos? haberte enterado que tenías una hermana en su momento pensaban que era un hermano una hermana, no sabían ¿Cómo fue esta historia? a que comenzó ya hace un tiempo y hace dos años finalmente pudiste dar con tu hermana gracias al trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo bueno, nosotros siempre la buscamos a nuestra hermana mi madre desaparece a ver que se escucha se escucha muy entrecortado muy avanzado a ver ahí bueno, te comentaba si, ahí te escuchamos ¿y ahora? sí ¿cómo fue entonces la desaparición de tu mamá? ¿nos podés contar esa historia, por favor? mi madre desaparece en Provincia de Buenos Aires dale, vamos a tratar de llamarlo por teléfono a Marcos a ver si tenemos mejor audio él justo nos estaba contando que la desaparición de la mamá de él que se produjo en 1977 el 21 de mayo en la localidad de Moreno ella estaba embarazada de 8 meses de la hermana de Marcos con quien estamos hablando ahora y que vamos a entablar el diálogo porque ya nos va a contar él seguramente ¿no? la pareja eran estudiantes en la Facultad de Ingeniería Electrónica en Córdoba en 1968 militaban en el PRT se iban a ir a México con todo el escenario político del momento se va primero el papá de ellos y después la idea es que viaje la mamá Norma Cíntora con su embarazo y finalmente no pueden hacerlo porque ella es bueno justamente apresada ¿no? y de lo cual no tienen más datos su hermana nace en cautiverio en principio y presumen que podrían haber estado en Campo de Mayo por la cercanía con Moreno pero eso lo quiero que me lo cuente Marcos Marcos ahora sí te escuchamos sí, ¿qué tal? sí, en realidad fue así como lo estaba relatando tenemos sospechas de que mi madre pasa por Campo de Mayo pero bueno todavía estamos sigue todo en un proceso de investigación hasta que se pueda aclarar por lo pronto es la pista más firme que tenemos ellos se conocían entonces dije bien en la Facultad de Ingeniería Electrónica militaban en el PRT se iban a ir a México se va primero Carlos y después se iba a ir tu mamá embarazada no a México no se iban a a juntar en España ah en España mi vieja por el embarazo ya no tenía posibilidades de viajar a mí me habían dejado con mis abuelos maternos entonces el plan era que cuando nacía Marcela me buscaba a mí mi madre y nos nos encontrábamos todos en España está bien bueno y eso cambió radicalmente ¿cómo fue tu crianza con tus abuelos? ¿qué ibas sabiendo vos de lo que estaba pasando? ¿qué recordás? ¿cómo tuviste que construir o reconstruir tu infancia a partir de todo lo que fue pasando y conociéndose? y se iba reconstruyendo a a medias o sea yo siempre supe que que mis abuelos eran mis abuelos que mis padres no estaban conmigo por por alguna situación de excepcionalidad pero yo más allá de que yo sospechaba de la muerte para mí era la muerte todavía no no sabía que existían desaparecidos la muerte de mi madre porque yo con con mi padre cada tanto yo tenía alguna comunicación por carta más a ver que era muy difícil hacer para él que lleguen sus cartas pero bueno cada tanto llegaba alguna pero como nunca tenía contacto o relación con con mi madre bueno sospechaba que algo pasaba después a eso lo fui confirmando con él yo habré tenido siete o ocho años ahí ya vienen y me dicen de que mi madre había muerto y cuando yo ¿quién te lo dice eso? ¿quién me dice eso? mi abuela ajá pero después cuando te reencontrás con tu papá te lo confirma y ahí es como que vos empezás a duelar de otra manera ¿no? exactamente a eso iba viste cuando mi viejo pude volver al país yo tenía nueve años y yo ahí me puedo me puedo enterar de la historia completa de qué había pasado de su militancia de todo esto contado como para un un niño de esa edad no es que entraban en detalles muy profundos pero pude construir la historia y ahí yo me entero de que mi madre estaba embarazada en el momento de su desaparición cuando es capturada su secuestro y bueno y a partir de ahí no te escuché disculpame ¿que ahí empezaron la relación con abuelas de Plaza de Mayo para intentar dar con tu hermana? en realidad no ya mi familia mis abuelos mis cuatro abuelos ellos siempre habían denunciado todo el caso la desaparición de mi vieja el embarazo de mi madre el tema es que hasta ese momento no tenía ni idea recién ahí me anoticio de que podía tener un hermano o una hermana ¿y cómo fue ese proceso hasta dar finalmente con tu hermana hace dos años y cómo es la realidad de ustedes hoy? bueno el proceso arranca desde ese momento de que yo soy casi adolescente y ahí empiezo a participar un poco más siempre en un principio fue así fueron mis abuelos después siguió mi padre cuando pude volver y después yo me sumé a él y es un proceso que imagínate duró 40 años y con pocas pistas por ahí viste hay en algunos casos que obtienen un testimonio de alguien que vio a a la madre que estaba embarazada o alguien que tiene la certeza de que de que ese nacimiento llegó a término en el caso nuestro nunca pudimos obtener esa información ¿nunca tuvieron datos certeros sobre sobre cómo fue todo con Norma? claro porque ella además viste como es secuestrada en provincia de Buenos Aires nadie la conocía había llegado hacia poco bueno hasta el día de hoy la verdad que no esto es lo que hablábamos antes no podemos asegurar de que fue un campo de mayo todo indicaría que sí pero no podemos ella estaba en Buenos Aires ¿qué te dijo tu papá ella estaba en Buenos Aires porque se estaban preparando para un posible viaje para poder viajar a España con él la idea era de que ella tenía a Marcela allá en Buenos Aires ella ya en Córdoba no podía estar por una cuestión de seguridad ya en ese momento el PRT estaba adieznado estaban tratando de organizar ya la salida del país de todos los que podían entonces y ella por su condición de embarazo y todo bueno en ese momento consideraban de que era que iba a ser más segura de que ella fuera y que la tenga Marcela en Buenos Aires ¿y cómo es hoy la relación entre ustedes Marcos? no la verdad que es fantástica la verdad que nosotros hemos logrado establecer un vínculo nosotros tenemos un trato casi diario ¿a dónde vive Marcela? Marcela vive en Valencia ella se fue en el 2002 para allá y bueno tiene toda su vida allá tiene sus hijas su pareja ¿ella fue apropiada? ¿fue criada con una familia o sea pensando que bueno que eran sus padres biológicos y después se enteró de la historia ¿cómo reaccionó a eso? claro ella crece entendiendo que eran sus padres después cuando tenía 19 años se entera de que era adoptada ella nunca había tenido sospechas de eso y bueno después es un camino difícil para cualquiera me imagino pero bueno le llevó su tiempo hasta que pudo tomar la decisión de de hacerse el análisis porque había varias denuncias anónimas en Abuela sobre su caso y fue contactada desde Abuelas pero bueno nunca se se decidía hasta que en el año 19 fue se pudo realizar el ADN y ahí pudimos confirmar de que era que era ella fue un caso que Abuelas lo trabajó varios años claro bueno y ahí quería ir porque el trabajo de Abuelas no solamente por el coraje que tuvieron las mujeres en sí en ese momento sino por el que vienen sosteniendo desde hace muchos años es el que vos también rescatas de alguna manera por todo el sistema que tienen el acompañamiento que hacen la base de datos que hace que podamos seguir encontrando nietos desaparecidos 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 ¿no? Sí la verdad que Abuelas ha conformado un equipo que trabaja con son súper profesionales imagínate que yo del caso de mi hermana yo me enteré el día que fue positivo yo nunca supe nada de cómo iba el proceso y está bien que así sea porque puede ser un negativo entonces eso genera un montón de expectativas que después no se cumplen y llevan a la frustración hay todo un equipo hay desde psicólogos hay bueno se encargan de todos los aspectos de cuestiones legales lo bueno y lo para mí lo más valeroso que tiene todo esta el trabajo de la institución es el cuidado y el respeto que se le da a cualquier persona que se acerque porque tiene porque tiene dudas porque anda buscando su origen y les ofrecen esto les ofrecen la certeza de que van a ser tratados con mucho respeto y que y con mucha discreción entonces hasta que no existe un resultado positivo no se anuncia nada nadie sabe nada y está bien porque es algo tan sagrado como la identidad es muy doloroso también conocer que a lo mejor perteneces a una familia que en realidad no es la biológica dar con la historia de tus verdaderos padres ligada a la sangrienta dictadura o como pueden haber terminado debe ser muy doloroso por eso es súper valeroso los testimonios como como los tuyos Marcos en la previa del 24 vos sos papá ahora ¿no? si yo tengo dos hijos bueno de 17 y otro de 12 bueno claro ¿cómo te paras hoy frente a este a esta fecha a esta a esta efeméride al valor de la identidad al valor de ya uno cuando cuando es padre viste que toma dimensión de otros desde otro ángulo con algunas cosas entiende otras que antes no entendía ¿cómo te sentís vos con esto? y yo cuando nace mi primer hijo la verdad que yo pude imaginar o proyectar que pasaba por la cabeza de mi padre o sea el momento de que te falta un hijo que te desaparece te lo roban y y cómo convivir con eso imagínate para él fueron 43 años mucho tiempo y entonces desde ese lado fue comprender esto que también Marcela por ahí lo relata que para eso también se volvió importante el tema de de la identidad o de conocer o de conocer el origen en el momento de que ella tiene sus hijas y después bueno nada hoy la verdad que marchar cada 24 de marzo es esto es proteger nuestra memoria colectiva es que que no se olvide que que no pase como como un día más es muy importante nosotros como sociedad la verdad que hemos logrado cosas que muy pocos países han logrado nosotros esperamos más de 30 años pero juzgamos a todos los genocidas y con todas las garantías entonces si vos te pones a ver en Uruguay no pudo suceder lo mismo en Chile tampoco en Brasil tampoco inclusive en España que tienen casos de desapariciones y apropiaciones que tienen más de 80 años y ni siquiera pueden hablar del tema entonces esto yo creo que fue todo un triunfo y de la lucha de todos los organismos de madres de abuelas de familiares de hijos que sigue Marcos que digo que sigue porque hay que seguir buscando pueden seguir apareciendo esto sigue la búsqueda no termina nunca inclusive ya tenemos algunos compañeros que ya tienen hijos más grandes y ya se están organizando esto sí por supuesto que va a continuar esto no termina hasta que no encontremos todos los hermanos que nos faltan y todos los restos desaparecidos que seguimos buscando por supuesto Marcos entonces mañana marchas con tu familia marchas con compañeros con compañeras ¿cómo es tu día mañana? sí mañana busco a a Laura y a mis hijos y nos vamos para la marcha y vamos a ir participando sobre todo de las columnas de abuelas y bueno yo he tenido en otros años militancia política entonces tengo algunos compañeros en otras columnas compañeros y amigos entonces uno va encontrándose con un montón de gente de conocidos ¿y vas a tener contacto con Marcela en el 24 de marzo o lo vive ella desde otro punto allá en Valencia? no sí de hecho recién probablemente esté escuchando esta nota la relación justo le pude avisar le mandamos salud ella mañana participa de actividades en Barcelona está el grupo de hijos Barcelona que han organizado diferentes diferentes actividades para el 24 de marzo conmemoración del efeméride en Argentina me parece que se cortó la comunicación telefónica con Marcos Solzona hermano de la nieta 129 recuperada hace dos años por abuelas de Plaza de Mayo bueno muchas cosas siempre son notas muy movilizadoras muy movilizantes en la previa del feriado del 24 de marzo se marcha aquí en Río Cuarto se va a marchar en Córdoba se va a marchar en Barcelona la nieta 129 Marcela Solzona Sintara va a marchar allá por la causa de la que es parte de la que somos parte de todos pausa y ya seguimos las que nos han las que nos han en la que nos han un poco más